Amigos, a esta hora tenemos en el contacto a Jenny Vargas, vocera comunal, vocera del Consejo Presidencial de Comunas del Estado Miranda, de la Comuna Rogelio Castillo. Jenny, un gusto tenerte por acá. Buenos días. Buen día. Feliz viernes. Feliz y bendecido viernes para todos. Amén, igualmente. Jenny, el Poder Popular tiene previsto elecciones este 25 de agosto, falta muy poco. Es decir, es este domingo no el otro, ¿correcto? Sí. La semana que viene. Sí, señor. Estas elecciones son para aprobar proyectos comunales. ¿Cómo se da este proceso, este procedimiento, esta convocatoria? Sí, bueno. Primero decirte que la consulta comunal es la instancia que se va a hacer trimestral para priorizar los proyectos del pueblo. Ahorita nos toca la quinta consulta, que es el 25 de agosto. Bueno, es la democracia directa, en la que el pueblo, ahorita a nivel nacional, el pueblo venezolano elige sus proyectos, es la gobernanza del territorio comunal. Es algo que nos llena de mucha alegría. Es una instancia que hemos solicitado desde las comunas del Estado Miranda y que hoy orgullosamente se está dando a nivel nacional. Es algo súper fácil. Es que cada comuna invita a sus habitantes y priorizan cuál es la problemática que debemos resolver, ¿no? Es un método que no se había hecho antes y que ahora, desde el proyecto que se le presentó a nuestro gobernador Héctor Rodríguez, de verdad que fue todo un éxito en Miranda y lo estamos replicando a nivel de todos los estados de Venezuela. ¿Estas elecciones son para aprobar los proyectos de cada comuna? Sí, sí. Cada comuna va a sus consejos comunales. Los consejos comunales reúnen en asamblea a toda la población. Esto no tiene tinte político. Esto es el área social. Y bueno, ahí la gente debate entre tantas problemáticas que hay, pues, pues, priorizar. Se bajan los fondos. Son unos fondos que además fueron aprobados en primera instancia a través de la gobernación. Ahora lo hace el Consejo Federal de Gobiernos con Sáfona. Bancos comunales. Y desde ahí se prioriza la problemática. Después que se acuerdan esos proyectos, vamos a decir, los proyectos ganadores o con mayor apoyo, ¿ese proyecto tiene garantizada su concreción de allí para donde va? Claro, fíjate. Cargado de, una vez que se realiza la curta, cargado de alegría y esperanza para el pueblo, los recursos llegan al banco de la comuna o a la instancia que se haya designado a través de esa asamblea, que puede ser un consejo comunal. Luego de ahí actúan los entes de, este, según la instancia. Ejemplo, yo pertenezco a la comuna de Rogelio Castillo Gamarra. Nosotros priorizamos fachadas principales y arreglo de una impermeabilización. Ahí la instancia de los consejos comunales activan a los voceros de infraestructura. Y bueno, y se comienza la obra. Es algo muy bonito. Además, las personas que contratan son las personas de tu mismo ámbito territorial. O sea, es algo del pueblo y para el pueblo. Es la gobernanza del pueblo. Por ejemplo, en tu comuna, ¿cuál es el gran proyecto? ¿O qué es lo que se destaca? Para ejemplificar. Sí, ejemplo, en nuestra comuna estamos priorizando para, ahorita, para la consulta de agosto, estamos priorizando uno de los proyectos porque son siete. Justamente ayer en la asamblea la gente manifestaba que había que cambiar los cilindros. Entonces, la primera opción es compra de cilindros de gas, ¿no? Porque hay unos cilindros que se han dañado, que la gente tiene que reponer. Y entonces, bueno, la primera opción que se destaca en la comuna de Rogelio Castillo Gamarra es la compra de cilindros. Ok. Bueno. Jenny, muchísimas gracias. Entonces, mucho éxito en esas elecciones del 25 de agosto para la aprobación de proyectos comunales. Hasta pronto. Gracias, gracias. Invitamos a todos a salir el 25, a reafirmar ese poder popular que tenemos y que, mira, que esta consulta a nivel nacional es el éxito de nuestra democracia participativa en el territorio. Gracias a ustedes por escucharme. Hasta pronto. Jenny Vargas, vocera comunal, vocera del Consejo Presidencial de Comunas del Estado Miranda, la comuna Rogelio Castillo. Sigan allí.